hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en esta ocasión traigo un nuevo proyecto bueno hoy es el lunes 15 de marzo del 2021 y qué bonito está el día este el motivo de este vídeo es porque aquí tengo yo esta parte del deck lo que quiero es ponerle como un techo para que no caiga demasiada no se moje demasiado toda esta parte de aquí entonces lo que yo quiero hacer es poner un techo aquí abajo ok lo primero que voy a hacer es mover esa luz porque me está estorbando a la hora de poner la lámina ahí lo voy a mover para allá y Ok señores Como pueden ver aquí tengo Aquí ya tengo puesta la madera Que va a ir Donde va a ir clavada la lámina Este Aquí Aquí le di Una pulgada a ese de ahí Aquí ha venido a terminar En 3 pulgadas ¿Verdad? Para que lleve Quiero que lleve bastante de nivel el agua Y esto es una idea Esto es una idea para que Para que tengan ustedes Idea como Como instalarlo Ustedes le van a poder dar El desnivel que ustedes quieran Yo así lo Quiero Así es que ahorita voy a poner Voy a empezar a poner las láminas Voy a empezar de este lado para allá Ok amigos como pueden ver aquí Ya tengo Ya tengo puesta esta lámina Es la primera lámina Quería comentarles algo Como estoy haciéndolo yo solo Tuve que hacer este Esta pieza De madera Para sostener la lámina Y que me dé Que me pueda Poder ponerla yo solo ¿Verdad? Sostenerla del otro lado Entonces este Ahí tienen una idea De cómo poder hacerlo Ustedes solos Ok amigos Como pueden ver aquí Estos pedazos Son de 8 pies Así es que No encontré Más grandes En la tienda Entonces Voy a tener que poner Un pedazo Así traslapado Aquí en todo esto Verdad Ok amigos Como pueden ver aquí Ya tengo la lámina puesta Lo que quiero hacer Es poner una canaleta Para que el agua Bueno Caiga aquí Aquí compré Este tubo Es de plástico Este lo conseguí En Home Depot La canaleta También Esto También es de plástico Ok Aquí lo que tengo Son estas Estas cositas Esto va Esto va metido aquí 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 Se le pone un tornillo O un clavo Pero también Tengo estos Estos clavos Esto Tengo que abrir Un hueco Aquí Voy a cortarlo Aquí Verdad Y voy a poner Esto aquí Y el clavo El clavo Verdad Ok Aquí como pueden ver Tengo estas piezas Tengo estas piezas Que son para Que voy a utilizar Con el tubo Estas piezas Son las que van En la orilla Esto Esto va a ir Yo le voy a abrir Un hueco Aquí Y esta pieza Esta pieza Esta pieza Es la que va Al final Tengo un hueco Tengo un hueco Tengo un hueco ¡Gracias! 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 Así quedó el proyecto Como pueden ver, allá está la canaleta Ahí baja el tubo Aquí tuve que ponerle unas abrazaderas Para que sostenga el tubo Y... Aquí quería decirles Esta madera que está aquí Yo se la adherí, aquí vino a terminar en 3 pulgadas Comenzó en 1 pulgada ¿Verdad? Entonces, este... Nada, ahí quedó esto Bueno, ya estuvo lloviendo Un día de estos Y... Todo salió bien No hubo ningún problema Entonces, este... Vamos a dejar el video ahí, amigos Y... Muchas gracias a todas las personas que van a ver mi video A las personas que no se han suscrito a mi canal Por favor, suscríbanse Que es gratis Eso le ayuda a mi canal a crecer ¿Verdad? Así que... Que Dios me lo bendiga, amigos Y hasta un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!